Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por una de brutal de Gerard Piqué. Con 35 años Gerard Piqué está a punto de encarar la que será su primera temporada como suplente en el FC Barcelona. Xavi Hernández ya le ha comunicado que no contará con él para la 22-23 debido a sus recurrentes problemas físicos y problemas fuera de la cancha. Pero con dos años de contrato por cumplir, el club está atado de manos para resolver el futuro del central. Según adelanta TV3, más allá de haber aceptado las últimas rebajas salariales propuestas por la directiva anterior durante la pandemia, el Barça deberá abonar hasta 80 millones de euros en salarios y bonificaciones pendientes a Piqué durante las próximas dos temporadas. Joan Laporta ha propuesto una nueva rebaja de sueldo para todos los jugadores con salarios altos en la plantilla, con excepción de aquellos que han renovado recientemente. Sin embargo, eso no evitará que el club deba ponerse al día con el defensor y capitán Coulé, cuyo salario integral ha generado múltiples dudas en la afición y la prensa. De acuerdo con Piqué, su salario actual es de 2.3 kilos al año, pero estas fuentes cercanas al club aseguran que el jugador de 35 años cobrará 40 millones de euros durante la 2022-23, debido a que, si bien se bajó el sueldo en 2020, el 3 difirió buena parte de sus envolumentos para las últimas dos temporadas del contrato que finaliza en junio de 2024. Así, más allá de su posible rol residual en la plantilla del Barça a partir de agosto, el central será el jugador mejor pagado de la plantilla Coulé. La reunión entre Xavi y Gerard fue frontal y el técnico higarense dejó claro que, más allá de su valía deportiva, la exigencia del calendario y la vida extradeportiva que el defensor lleva en los últimos años, negocios, fiestas nocturnas, que cambian los recientes, hacen que el míster ya no confíe en él. Más allá del cárter que Piqué compartió el pasado mes de enero, en el que aseguraba haber cobrado 2.328.884 euros durante el año 2021, el equivalente al 50% del salario negociado con la directiva. Realmente, el defensor Coulé habría facturado 15 millones de euros brutos durante el ejercicio 2021-22. Gerard renovó su contrato en octubre de 2020 hasta junio de 2024 con una cláusula de 500 kilos, el cual se mantenía vigente si el jugador disputaba al menos 75% de los partidos durante la 2021-22. Por tanto, esto sería lo que cobraría la próxima temporada de Gerard Piqué, una auténtica barbaridad. Pero veremos si finalmente sigue o se tiene que ir, uno que sí o sí se tiene que ir, porque ya lo ha dicho Xavi, que se tiene que marchar y no hay tanto dinero de por medio como en el caso de Piqué, es Óscar Mingueza y vamos a ver qué dos equipos quieren al canterano en sus filas la próxima temporada. Según informó Mundo Deportivo, Óscar Mingueza está en la mira de dos equipos de las mejores ligas, europeas de cara a la próxima temporada y aquí te contamos quiénes son. El Valencia, conjunto de Genaro Gattuso, necesita potenciar su defensa de cara a la próxima temporada y el entrenador italiano ha pedido su fichaje para tener una pieza interesante para la rotación en la saga y del lateral derecho. Es una opción interesante por su precio y experiencia, pese a su corta edad en la primera división. Offenheim, el conjunto alemán quiere reforzar su defensa para pelear por puestos de la clasificación de competiciones europeas vía la Bundesliga. Mingueza es una opción interesante para el equipo de Sebastián Jovenes que terminó noveno en la actual temporada de la primera división alemana con 46 puntos.